Para el próximo domingo 15 de enero se espera la décima versión del Agrofestival Red por Manos de Mujer, que como cada año da inicio a las actividades del verano en la comuna de Calbuco. Tenemos varias actividades en el verano que son muy muy atractivas, para que la gente venga a disfrutar de un día de verano aquí en el sector de esta comuna de Calbuco. Tenemos por mano de mujer que son personas del sector rural que vienen a mostrar su artesanía, pero también su gastronomía, las cosas de las comidas de ayer que ellas lo van rescatando cada vez y nos están mostrando esos platos tan exquisitos. Esta actividad congrega a más de 20 agrupaciones que conforman la red por manos de mujer y que han dedicado los últimos años a potenciar el desarrollo hortícola de la comuna y posicionar a través de esta actividad el rescate de las tradiciones. Tener un rico almuerzo y recordarnos de cuando éramos niños, recordarnos del paseo donde el abuelito, la abuelita, en fin, que hacía también estas comidas que hoy día ya que se están perdiendo. Pero allí, ese domingo, usted puede el día 15 de enero venir a Calbuco y disfrutar de ricas comidas y también de la artesanía que está siendo de muy buena calidad aquí en Calbuco. Los visitantes encontrarán diversas actividades, más de 20 módulos informativos, muestra de artículos del mundo rural, venta de artesanía y las muestras gastronómicas con curantos, asados y otras diversas preparaciones calbucanas.